de las calles para protestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Admite el presidente Enrique Peña Nieto señales de debilidad institucional en algunas partes del país. Y lo que quiero dejar ante todos ustedes claramente acreditado y comprometido es la voluntad del gobierno de la república de trabajar al lado de los esfuerzos locales, de sumarse a la voluntad y a un trabajo efectivo y real por concretar distintos proyectos. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional convocan a una nueva movilización para este viernes. Estados Unidos desmiente detención de yihadistas en la frontera con México. Investigan posible caso de ébola, ahora en Australia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 9 de octubre. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Raimundo. ¿Cómo están? Muchísimas gracias en esta mesa. Tenemos que avisar que aquí en frente de TV Azteca hubo un accidente bastante serio que está impactando el tráfico. Sí, aunque yo creo que lo más importante es... No, pues es. Son muchas cosas importantes. Lo que acaba de suceder es que la academia, a la academia sueca, le otorga el premio Nobel de Literatura a Patrick Modiano, este escritor francés que enfoca su obra en la Segunda Guerra Mundial. Su primera novela fue en 1968 que se llama La Place de la Toile, que es una novela sobre esta gran glorieta del arco del triunfo, que le llaman la estrella a donde se encuentra el arco del triunfo en París, porque convergen ocho avenidas en el arco del triunfo. Patrick Modiano es tan reclusivo, rarísima vez, si alguna ha dado alguna entrevista, que la academia no pudo notificarle que le habían otorgado el premio Nobel, es decir, Patrick Modiano se habrá enterado por los medios de comunicación que recibió hoy el premio Nobel de Literatura. En México y en el mundo, 27 marchas o marchas en 27 estados, es más preciso, y en 15 países, y movilizaciones en 15 países en apoyo a los maestros de la normal de Ayotzinapa, fueron efectuadas ayer, pues se realizaron ayer, una de ellas de aproximadamente 15 mil personas marchó sobre las calles de la Ciudad de México y en un momento de la marcha, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le podemos decir con toda precisión, sin un rasgo de dramatismo, que estuvo en riesgo de ser linchado. Ya les detallaremos cómo fue, tenemos la información directamente de las personas que vieron la forma, como durante más de 10 minutos lo fueron agrediendo, le fueron golpeando, le tiraron proyectiles, uno de ellos le abrió la cabeza al escritor Adolfo Gili, que ha sido un amigo y camarada de Cuauhtémoc Cárdenas durante muchísimo tiempo, Adolfo Gili va a su derecha, es el escritor que va a su derecha, a su izquierda iba Javier Cecilia, que hay que decir, Javier Cecilia en el momento más crítico, pues quién sabe en dónde estuvo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nunca usa equipo de seguridad, iba rodeado por las personas con las que normalmente sigue. Vamos a ver las portadas, pero yo creo que en este momento sería bueno que registráramos la fotografía que trae hoy la razón, muy importante, porque se aprecia claramente en el momento que una botella con agua le va a impactar en la cabeza. No fue únicamente el lanzamiento de proyectiles, ya les platicaremos con mayor detalle qué fue lo que le sucedió al ingeniero Cárdenas ayer en la plancha del Zócalo, pero sí insistimos y no es una exageración, sí estuvo en riesgo el ingeniero Cárdenas ayer de ser linchado. De este tamaño está la indignación contra todo lo establecido, no es únicamente la transferencia de la molestia al PRD. Eran consignas contra todos los partidos políticos. Sí, aunque a él también le gritaron traído, vendido le gritaron. Asesinos le gritaron a todos, o sea, compartieron el grito de asesinos, pero a él le gritaron vendido. Vendido le están transfiriendo de alguna manera o en algunos casos el que el gobierno de Iguala sea perredista, que el gobierno de Guerrero sea perredista. Pero bueno, vamos a esto... Tengo que resaltar, vean el camarógrafo que ahora sí ya están empezando a usar cascos para este tipo de... Sí, ya lo llevé de su cara para las marchas. No tienes para las marchas, son, mira, cómo anda con casco. Sí, ya les... no se aprecia ahí por el tipo de tomas lo que estaba sucediendo atrás de él y la manera como lo estaban agrediendo, ya lo platicaremos. Las marchas en solidaridad con la normal de Ayotzinapa, pues dominan el payo informativo de la agencia intérite, 51% de los impactos que si añadimos al 16% de la agresión a Cortemo Cárdenas, que es el tercer punto, el tercer punto en el payo informativo de la agencia intérite, lo que nos da son 67% de los impactos relacionados con el mismo tema. El segundo, que también podemos decir que está vinculado con el mismo tema y es una aclaración muy importante, realmente muy importante, el presidente Enrique Peña Nieto ayer en Monterrey, donde reconoció que en algunos estados hay debilidad institucional en materia de seguridad. Es un reconocimiento, es una admisión fundamental en este gobierno y lo que preconfigura es que va a haber acciones del gobierno federal para que esta debilidad institucional no genere problemas como los de Iguala y como los de Guerrero, 20% de los impactos. Ingobernabilidad, o sea, temas ingobernabilidad. Debilidad institucional te lleva indiscutiblemente a la gobernaridad, que es lo que se está viendo en Guerrero, 20% de los impactos. Cuarto tema, un gran asunto de negocios, el grupo alemán, Miguel Alemán Magnani, va a adquirir Oceanografía, la principal empresa proveedora de Pemex, involucrada, como ya lo hemos platicado muchas veces en este espacio, en el quebranto Habanamex. ¿Es buen negocio, Raimundo? Es un gran negocio, la parte de proveedores, el negocio de la proveedoría, a Pemex es un gran negocio y sobre todo se... A pesar de todos los problemas que tiene Oceanografía, ¿sigue siendo un negocio? No, claro que sí, claro que sí, sigue siendo un gran negocio, el quebranto, el quebranto por 500 millones de dólares. Si lo vemos nosotros en el conjunto del tipo de contratos que hay, en el caso de Oceanografía está por 2 mil millones de dólares un solo contrato, demuestra que sí es un muy buen negocio. No hay detalles todavía de esta compra, por lo tanto no se sabe qué porcentaje de Oceanografía adquirió el grupo alemán. Vamos a tener también esta información un poco más adelante. Quinto tema, 4% pues estanca la inversión frija bruta. Habíamos platicado ya hace unos 15 días cómo el segundo trimestre no había sido bueno en la inversión y tampoco, como ya están diciendo algunos políticos, este tipo de asuntos como los de Iguala ayudan a la confianza de los inversionistas. Sexto tema, qué bueno que aparece este tema en el PAI informativo de la agencia inteligencia, aunque sea con 3% de los impactos, arranca el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Este es el PAI informativo de la agencia inteligencia, intenso, intenso este PAI que refleja conflictos. Enfocado absolutamente al tema del conflicto. Sí, y ¿saben qué? Es difícil criticar a los medios nacionales por no reflejar lo que se está presentando en todos los medios internacionales, que es el tema del ébola. O sea, con todo lo que pasó el día de ayer es entendible que no se vea reflejado los temas dramáticos relacionados al ébola, que vamos a hablar un poco más adelante, pero no los puedes criticar, es que de veras, yo creo que faltó periódico y faltaron espacios televisivos y en radio para poder describir todos los eventos que sucedieron el día de ayer. Pero quiero resaltar lo que hizo el tema del financiero esta mañana, que ya empieza a ligar el tema del ébola con los mercados, que es algo que poco se había hablado, poco se había señalado, el gran temor, de hecho se expresó esto en la reunión de Davos en los últimos dos años, que un evento de este tipo, un evento, una pandemia, un desastre natural, podría detener completamente la recuperación lenta que habían tenido los mercados internacionales, y posiblemente puede suceder esto con el ébola, si no se puede controlar la forma en que se está. Y sale de África también, ¿no? Pues ya salió, es que ya salió de África, y lo que los mercados están reflejando es que hay una preocupación que los países del primer mundo, o sea, los países donde están los grandes mercados internacionales, como Estados Unidos... Pero no hay un brote. No, no solamente, más allá del brote, que en verdad no están tan preparados para poderlos enfrentar, y esto es lo que se vio en Dallas, en que una persona que llegó a Estados Unidos, se enfermó, ya parece a lo mejor que contagió a otras personas, a pesar de supuestamente... La policía. La policía, todos los protocolos que tiene supuestamente a los gobiernos estatales para poder enfrentar este tipo de enfermedades altamente contagiosas y mortíferas. Entonces, ahí ya lo estamos empezando a ver, y va a ser un tema que desafortunadamente creo que va a estar vinculando más y más en la discusión mundial, ¿no? Sí, digo, en información, tanto el New York Times como el país, como el Washington Post, están abocados al 100% con el tema del ébola y lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Resaltar únicamente también las ofensivas de la coalición liderada por Estados Unidos en ISIS, que se ha perdido un poco en la agenda ante la importancia también del tema del ébola, porque Turquía y la frontera de Turquía y Siria están convirtiendo en un compromiso importantísimo como el Washington Post. Hay una enorme expectativa en las últimas horas de que Turquía realice una intervención terrestre en contra del Estado Islámico sobre territorio sirio. Ante el peligro que está significando la frontera para ellos el avance de ISIS. Porque tienen muchos kurdos en Turquía y los kurdos han sido directamente afectados por el Estado Islámico. Yo creo que, entonces, en términos generales, grandes notas en este momento, bueno, claro, es el premio Nobel, se está reflejando mucho también en las redes sociales, pero es ébola y lo que está pasando con ISIS. Estaba escuchando un noticiero esta mañana de Canadá, están preocupados. ¿Canadá ha podido identificar por lo menos 100, por lo menos tienen identificados 130 canadienses que fueron a luchar o que estuvieron, están presentes en estas luchas? Y de esos, por lo menos ya hay 80 que regresaron a Canadá. Yo les digo nada más, Excélsio trae hoy una información que dice que entre hoy y mañana entregarán el nuevo avión presidencial, que será el TP, Transportes Presidenciales 01, que es un Dreamliner 787, esto por supuesto va a renovar las críticas, yo diría el presidente de la República, no importa quién es el presidente de la República, es un asunto de seguridad nacional. No puede un presidente de México seguir viajando en la Carcacha, en la cual actualmente viajan, le digo Carcacha porque es un avión que vino a México allá por 1900, ¿qué será? 86, 87. Es una auténtica Carcacha donde todo se mueve, es una cafetera, cualquier persona que haya tenido la mala fortuna de viajar en el avión presidencial, sabe que eso no puede seguir, no puede seguir siendo, los aviones no se caen, pero no puede, son viajes de trabajo, no son viajes particulares y un asunto de la seguridad del presidente también pasa por cómo viajan. Y también es un simbolismo, ¿no? El tema del avión y las visitas y el arribo a los países y demás, eso es un... Sí, no puede ser. La imagen del país. La imagen del país. Entonces, bueno, sí van a renovarse las críticas, yo digo, es importantísimo, importantísimo, y como decía don Fernando Gutiérrez Barrios hace muchísimos años, con dinero todo sale más barato. Si la seguridad nacional del presidente de la República y la estabilidad de un país, económica y política, depende de que le inviertas dinero en un avión, pues te sale baratísimo invertirle dinero a un avión. Siete de la mañana con 14 minutos, vamos rápidamente a nuestro primer corte, pero no se vaya porque regresamos con mucho más aquí al primer café. Escríbanos a las redes sociales, arroba amsalazar, arroba arriba pa, arroba juanpadeleo. Corte, regresamos. ¿Viste mi columna ayer? No. Habla sobre la agenda pragmática. Como parte de una gira de trabajo por la zona sierra, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, se reunió en Motocintla con presidentes municipales y gente de la región, donde refrendó su compromiso y afirmó que las personas valen por su corazón y trabajo. La unidad es la que a nosotros, los yamanesos hoy, nos da la mayor fortaleza. Sabemos que cuando se junta la solidaridad con el trabajo y con la responsabilidad, los vendenciarios somos todos, son las familias yamanitas. Melgar Bravo reconoció el trabajo conjunto que el Poder Legislativo y Gobierno Federal, encabezado por el presidente Peña, han realizado sobre las reformas que están cambiando al país y el del gobernador Velasco al impulsar programas que nunca se habían visto en Chiapas, como el apoyo a familias con la canasta alimentaria, uniformes y útiles escolares. El legislador Chepaneco afirmó que lo más importante que tiene Chiapas para que avance es su gente trabajadora y sostuvo que los gobiernos seguirán caminando de la mano para que el país tenga un mejor futuro. Con imágenes de Manuel Cancino, Carolina Loranca, Proyecto 40. Animales extintos. América Latina ha perdido el 83% de sus especies. 50% de los animales desaparecieron por la actividad humana. El dato útil para comentar en el café. Antes de invitar a la familia, lo piensas dos veces, ¿no? Porque la cocina queda así. Pero no te importa, porque el nuevo salvo limón destruye grasa difícil en la primera pasada. El nuevo salvo limón tiene una fórmula 40% más espesa y además es más poderosa para destruir incluso la grasa difícil, dejando solo los buenos momentos. Salvo me salva de la grasa. BNG. El nuevo salvo limón es más espeso y poderoso, por eso hace más espuma y rinde hasta 40% más. Puedes ahorrar porque rinde más. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajará 5 kilos en un día. Que no te cuente. Por eso anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos por una publicidad de verdad. CONAR. Publicidad responsable. Mejor publicidad. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública. Y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa. Una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. La guerra del Yaqui, la guerra de Castos en Tucatán. Vean que México no fue un país sometido fácilmente. Que hubo una gran resistencia indígena. Que hubo mucha violencia en contra de los españoles. Y que finalmente es un motivo de orgullo. Este sábado, el refugio de los conspiradores. 22 horas. Proyecto 40. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. En los próximos cuatro años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de dos millones de personas. Y a más de cinco millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto vamos a ser más de un millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. El gobierno de Estados Unidos desmintió la detención de yihadistas en la frontera con México. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, Marcia Katron, calificó como categóricamente falsa la información revelada en ese sentido por el congresista republicano Duncan Hunter durante una entrevista para la cadena Fox News. El martes pasado, Hunter comentó a la periodista Greta Van Susteren que la única forma en la que el Estado Islámico podría hacer daño a los estadounidenses es si esta nación tiene abierta la frontera sur con México. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana aseguró que no contaba con información creíble para sugerir que organizaciones terroristas conspiren para ingresar a territorio estadounidense. Quien también negó estas declaraciones fue el gobierno mexicano. La Embajada de México en Estados Unidos aseguró que las declaraciones de Hunter no están sustentadas en hechos reales ni en evidencia o inteligencia creíble. Añadió que las autoridades mexicanas no tienen indicio alguno de la presencia de grupos o individuos extremistas en México. La Embajada enfatizó que funcionarios de ambos países mantienen comunicación permanente, por lo que no hay elementos para suponer lo dicho por el congresista estadounidense Duncan Hunter. El gobernador de Texas, Luke Perry, ya había advertido sobre una posible infiltración del Estado Islámico a través de la frontera con México. Esto llevó el tema al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en Estados Unidos el mes pasado. En ese entonces, el secretario de Seguridad Nacional, Hugh Johnson, dijo que no disponía de elementos para suponer que yihadistas podrían ingresar a suelo norteamericano a través de la frontera sur y aseguró que su agencia cuenta con recursos para afrontar una eventual amenaza. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, a ver. Calma. ¿Qué es lo importante de esto? Ayer en redes sociales, algunos objetivamente decían, este es un argumento viejo, sí es un argumento viejo. Por eso la pregunta no es si sí es cierto o si es falso, sino por qué en este momento. Esa es lo que a mí me resalta y creo que es el gran valor de que podamos nosotros en este momento discutir y decir, cuidado, cuidado, porque las condiciones actuales que se están viendo en México, lo que se está notando en la prensa de los Estados Unidos, la reacción de los órganos internacionales por lo que sucedió en Iguala, la reacción del gobierno de Estados Unidos, están aprovechando la extrema derecha, que es la que representa Duncan Hunter, para volver a meter a México en la agenda de la seguridad nacional, ya pues en la parte, en las vísperas de las elecciones. ¿Falta hoy en un mes? Hoy en un mes se llevan a cabo las elecciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No se están utilizando a los mexicanos y a México como un ingrediente electoral. No es realmente, como lo dijo ayer el Departamento de Seguridad Interno de Estados Unidos, y la embajada, el propio embajador Medina Mora, eso es falso, ya lo había dicho de otra manera. Es la misma denuncia de Rick Perry de hace dos meses, de hace un mes, que también fue rechazada por el Departamento de Seguridad Interno de Estados Unidos. Lo que es interesante de esta declaración, y por eso le dan más credibilidad a la mentira, si es una mentira, es que habla de 10. O sea, ya le empieza a poner números. Y cuando tú haces este tipo de declaraciones para los medios de comunicación... Le das verosimilitud. Exacto. Entonces, si ustedes quieren mentir ante los medios de comunicación... Digan números. Digan números. Eso le da mucho más que... ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Ahora, si usted quiere mentirle a un medio de comunicación, tenga cuidado que medios de comunicación no vaya a ser que le hagan la pregunta, cómo decir, y de dónde saca su información. Exacto. Pero claro, si usted quiere mentirle a un medio de comunicación, que quiere mentir, como el caso de Fox News, y es muy importante que haya sido una entrevista en Fox News, en uno de los programas más taquillos de Fox News, porque es la cadena de televisión más vista en Estados Unidos. Sí, porque también de esta forma tuvo mucha más repercusión en ambos gobiernos, que ambos gobiernos se posicionaron al respecto, que el impacto mediático que tuvo esta declaración, por lo menos en Estados Unidos, ante el entendido que se tiene de que es del Tea Party, de que es de la extrema derecha, y de que constantemente utilizan este tipo de tácticas, más como un posicionamiento político, que como un dato duro... Es que estábamos comentando, en otros medios, en otros periódicos y en otros medios, no se vio reflejado ese comentario, o sea, se vio como un disparate más, que surge mucho en Fox News. En Fox News hay personas que están dispuestos a decir muchos disparates. Propaganda republicana, Fox News. Pues, propaganda izquierda republicana. Es de extrema derecha. Es de extrema derecha. Y nadie nos cuestiona. Ahora, lo que le está apostando Duncan y Perry, es que, bueno, si no es cierto, a la gente se le va a olvidar. Pero ponle tú que Dios nos libre, como decía mi nana, Ave María Purísima Virgen de la Porcontestión, que no vaya a suceder, que pudiera surgir un datito de información que uno de estos grupos podría usar o quisiera usar México. Entonces, ellos ya pueden decir y declarar, ya ves, se los dije. Esa es la apuesta que traigo. Están utilizando el contexto en el imaginario colectivo. Exacto. Entonces, lo que se está generando en la prensa de los Estados Unidos y las reacciones en Estados Unidos con respecto a Iguala, ponen, o colocan de una manera, predisponen a la sociedad norteamericana que consume este tipo de información en una postura muy anti-mexicana que favorece a la extrema derecha de los Estados Unidos. De por sitio reciben toda su información de los medios de comunicación estadounidenses, que tampoco tienen un panorama muy claro de lo que ocurre en México en cuanto a geografía y demás. Y esa percepción, ya lo decían, una encuesta norteamericana, el 80% de las personas en Estados Unidos, lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan México son drogas. Sí. Y tienen también la idea del crimen organizado. Y además, es una percepción que se ha generado... Pero los culpas, después de lo que sucedió esta semana en México... Ahora, ese es el punto. ¿Ese es el problema? Entonces, no es... Pero que tampoco es la radiografía... A ver... No importa, no importa. No importa. Lo interesante es colocar una idea en la cabeza, repetirla para que adquiera aviso de realidad. Lo importante no es la verdad, sino la verosimilitud. Por eso el dato del número le da verosimilitud. Y lo que te van generando es una imagen en la cabeza que empieza a coincidir con lo que estás viendo por otros medios y lo que estás escuchando en otros lados. Por eso sí es muy importante lo que está sucediendo en Guerrero, en particular en Iguala. Y por eso cada vez es más importante las cosas que se diga a nivel federal. ¿Pero por qué no vemos lo que sucedió ayer en México? Para que vean... Para poder entender cuáles son las imágenes que están llegando al mundo en este momento desde México. Sí. Miles de personas salieron a las calles para exigir la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jóvenes desaparecidos, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa y organizaciones civiles marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino para pedir castigo para los responsables. Queremos a nuestros familiares con vida, queremos que nos los regresen porque ellos solo son estudiantes y no son delincuentes. Con mantas y retratos de los alumnos desaparecidos el 26 de septiembre, el contingente avanzó por Avenida Juárez. En su camino entregaron un pliego petitorio que solicita la presentación con vida de los 43 normalistas, el castigo a los responsables de la muerte de tres de sus compañeros, juicio político y la destitución del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y castigo al secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores Velázquez. La movilización en el Distrito Federal concluyó de forma pacífica con un mitin en la plancha del Zócalo, lugar donde pidieron la unidad del pueblo mexicano ante estos hechos. Pero este llamado se extendió a otros estados de la República Mexicana. En Guerrero, estudiantes de la normal de Yoxinapa, padres de familia de los estudiantes desaparecidos y elementos de la policía comunitaria, marcharon para exigir la aparición de los jóvenes. Se concentraron en la zona conocida como El Caballito. Posteriormente se incorporaron a la autopista del Sol. Tendremos que estar actuando en la medida de lo posible para buscar, para garantizar que nuestros hermanos estudiantes regresen con vida a las aulas y con cada una de sus familias. Concluyeron su marcha en Acapulco sin que se registraran incidentes, mientras que en el municipio de Tlapa un grupo de jóvenes ingresaron al ayuntamiento con el rostro cubierto, saquearon y quemaron el inmueble. ¡Sí, señor! Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Como lo trataron, es increíble. Estábamos comentando que fue Lázaro Cárdenas el que creó. Sí, pero antes de ir, porque lo de Cuauhtémoc Cárdenas requiere un espacio aparte, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí vemos la información pura, tal como se dio, pero está sucediendo algo importante, porque cada vez se juntan más grupos sociales y grupos políticos en torno a esta protesta. Este tema, que era en el microcosmos de Iguala, se extendió rápidamente a Guerrero, se extendió en la última semana a todo el país, se ha internacionalizado, genera un tipo de presión de organizaciones de derechos humanos. Va a venir a México, ayer lo reportaba Le Món, el relator, el alto comisionado para derechos humanos, para ver qué es lo que sucedió. Ya estamos viendo el departamento de Estado hace un par de días. Está Human Rights y Amnistía Internacional, Amnistía Internacional, premio Nobel de la Paz, en algún momento diciendo qué está pasando en México. Y hay, yo decía, organizaciones de todo tipo, que se están sumando, la OEA, José María Insulza, que se están sumando a este grupo, a este grupo de apoyo y de exigencia para que aparezcan, no para que se resuelva, para que aparezcan. La demanda es lo que dicen en las pancartas, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esa demanda es moral y políticamente inatacable. Entonces, el hecho de que estén sumando grupos de todo tipo, se sumaron contingentes del EZLN, que hay que olvidar, no hay que olvidar, el EZLN en el 1 de enero de 1994 le declaró la guerra al Estado mexicano. Dígase lo que se diga. Hasta hoy, esa declaración de guerra no se ha cancelado. Entonces, no, el EZLN, más allá de que algunos pensemos que es como una ONG con pasamontañas, es un grupo armado que tiene bases políticas, que ha sido tan, digamos, tan terza la relación en términos del grupo armado a lo largo de tantos años que ya nos acostumbramos a verla. Pero no perdamos de vista que salió a la calle una célula de un grupo armado, a lo cual se suman otros tipos de organizaciones que viven absolutamente dentro de las normas legales constitucionales. Vimos, por supuesto, contingentes que siempre se suman a estas movilizaciones como Atenco, los secretarios de Atenco, los comunes de Atenco. Vimos también contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y otro tipo de expresiones, como por ejemplo, ayer hay un documento de maestros de la UNAM de respaldo a la normal de Yotzinapa y sumándose a la exigencia. Hay otro tipo de grupos sociales, sindicatos, grupos políticos que también, grupos políticos que no están en la ruta de los partidos, que no están en los partidos, que también se están sumando. Es decir, esta movilización está creciendo. Está creciendo. Es una movilización que tiene que ser atajada con resultados. No hay otra manera. Pero desafortunadamente los resultados que están buscando, o sea, por no anticipar cómo se va a resolver el tema y dónde están estos muchachos. A ver, parte de la estrategia cuando desaparece una persona, los grupos de derechos humanos se movilizan porque si tú creas tanta, tanta presión, la idea es de que tú puedes detener que lo maten o que los desaparezcan. O sea, tú puedes presionar, es que es parte de lo que está sucediendo en este momento, es la idea que tú puedes presionar a que presenten a estos muchachos. El problema de no resolver dónde están estos muchachos, quiénes están en esas fosas, dejar que pase tantos días, es un poco que estás abriendo la posibilidad de que todos estos movimientos se junten ante una demanda como dices tú, que tienen toda la razón. ¿Cómo llenas el espacio en el cual los peritajes y las pruebas de ADN darles el tiempo necesario para que se estudie? O sea, no hay... es que lo terrible es, saben lo que sucedió. Tienen a los policías que dieron sus declaraciones, ¿sí me entiendes? Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Nada más que para poder determinar que las personas que encontraron calcinadas en las fosas son cuerpos que responden a alguno de los estudiantes, se tiene que probar. Ah, no, claro. Se tiene que probar. Entonces, es correcto lo que dice el Pueblo General de la República. Para nosotros siguen siendo desaparecidos. Sí, se irán siendo desaparecidos hasta que se, primera, se llegue a una primera conclusión con respecto a los peritajes de los cuerpos calcinados. Pero eso no lo resuelve, son 28 cuerpos y estamos hablando de 43 muchachos. Bueno, hay muchas dudas y muchas preguntas abiertas porque para efectos de argumentación, para efectos meramente de argumentación, los 28 cuerpos no pertenecen a los estudiantes. Es una fosa clandestina de 28 cuerpos. Todavía sigue siendo una gran tragedia nacional. Es doblemente tragedia. Bueno, si encontraron para efectos de argumentación que no sea, si son 28 cuerpos que no corresponden en una fosa clandestina, pues, ¿cuántas fosas clandestinas hay en Iguala? Entonces, si no son, ¿qué es lo que va a proceder? Que vamos a empezar a ver excavaciones en Iguala. Bueno, este tipo de situación es lo que genera una enorme tensión en el ambiente político y yo creo que la tensión en el ambiente político se expresó de la mejor manera ayer con lo del ingeniero Coltomo Cárdenas. ¿Por qué no vemos esta parte del ingeniero Cárdenas? Sí, vamos a ver esta nota. Vamos a ver la imagen de la manifestación. Ahí está. Ahí está, precisamente. El ingeniero Cárdenas estuvo unos momentos en el templete, invitado, dijo él, por los, pues, los familiares de algunos de los chicos de la normal de Ayotzinapa y ahí él ya se empieza a retirar. ¿Qué es lo que sucedió que les platicábamos? Que no se vio. Atrás del ingeniero Cárdenas, ahí va rodeado por sus gente que siempre ha estado con él, Adolfo Gilly, es uno de ellos, su ayudante particular, va también, y ahí ya no se ve, porque ahí ya se puso medio caliente la situación, el escritor Javier Sicilia que llegó con él. Ahora, lo que no se ve porque no hay imágenes de los pies, es que el ingeniero Cárdenas por atrás, le tiraron agua primero, fue lo primero que le tiraron, agua por eso está mojado, después le tiraron botellas, después le empezaron a tirar, bueno, nunca le dejaron de tirar proyectiles, ya de otra naturaleza, uno de esos proyectiles es lo que le hizo la herida a Adolfo Gilly, ahora, lo que no se aprecia es que detrás del ingeniero Cárdenas lo iban empujando, lo iban pateando, le iban metiendo el pie para tirarlo, hubo personas que rápidamente se acercaron a ese grupo, un pequeño grupo para tratar de ayudarlos, para levantar en vilo y en algún momento hubo una persona que levantó en vilo al ingeniero Cárdenas porque lo iban a tirar y le empezaron a arrojar proyectiles de otra naturaleza, hubo un momento en el cual le tiraron uno de estos tambos que se utilizan, tambos de rodaranjas que miden más de un metro de altura y tienen un diámetro como de 50 centímetros que son de plástico duro, que se lo tiraron 40, 45 kilos y lograron las personas que están alrededor desviar el tambo, el ingeniero Cárdenas estuvo entre 10 y 15 minutos sometido a este tipo de hostigamiento, no se sabe quiénes son porque se encontraba ya en una esquina de la plancha del Zócalo que era donde se ubicó al sindicato mexicano de electricistas pero ahí está no es decir que le avientan se lo están quitando ahora no no fueron de acuerdo con los testigos no fueron miembros del sindicato mexicano de electricistas es muy importante para que no empecemos ahorita para que no haya versiones interesadas estas imágenes en estos momentos he logrado ver a dos anarquistas por los peinados estos de picos típicos de este grupo que son los que han estado lanzando las botellas independientemente de que haya sido un grupo en específico pero había mucho más y realmente de acuerdo con las personas que estuvieron ahí alrededor de él no se puede establecer un grupo en particular sí se puede establecer quiénes no quiénes no el sindicato mexicano de electricistas quiénes no los familiares hay grupos que no lo hicieron que no lo hicieron ahora de los estos personas estaban muy airadas y gritaban asesino decíamos nosotros en un principio asesino a todo mundo gritaban muy fuerte asesino cuando hablaban del presidente esto es muy importante porque lo comentamos aquí desde este principio se está corriendo rápidamente la responsabilidad al ejecutivo federal en las organizaciones internacionales están diciendo pues es que el gobierno federal no actuó el gobierno federal sí actuó la semana pasada tú lo anotaste el discurso del presidente el lunes es una 180 grados distinto al discurso de la semana pasada la semana pasada el presidente dijo nosotros estamos en la responsabilidad de Odile en Baja California Sur el asunto de Guerrero es un asunto de Guerrero porque era un asunto de Guerrero en cinco días Guerrero no pudo con este pacto esta es la realidad y tuvo que entrar al gobierno federal eso es lo que le están de lo que están quejando los los organizaciones internacionales ahora regresando ¿por qué también le griega ¿por qué estaban gritando asesinos a todos a todas las instituciones? porque es una institución la que cuando la que mata la que mata y podemos decir que mata aunque sea una autoridad porque actuó en en coordinación con el crimen organizado ya no estaba actuando como policía una institución que tiene un enfrentamiento abate pero no asesina porque tiene el uso legítimo de la fuerza pero en el momento en el que una institución como la policía municipal de Iguala toma las armas recibe órdenes como dicen las policías de un jefe de una banda criminal se convierte en asesinos no son ya autoridad entonces si hay una queja directa cuando dice una razón una razón fundamentada para decir asesinos a la policía municipal si hay una molestia enorme contra el PRD yo aquí nuevamente se pararía las cosas no son blanco y negro cuando hablamos nosotros del PRD no podemos hablar del PRD tenemos que hablar de una dirigencia que es la que apoyó la que llevó al presidente municipal quien lo respaldó no podemos olvidar porque si hay responsabilidades políticas que en vísperas de que el alcalde al que se señala de manera directa como presunto responsable de los hechos estuvo con Jesús Zambrano todavía presidente del partido quien lo defendía y decía no tiene por qué pedir licencia también Andrés Manuel López Obrador durante la campaña tuvo contacto con él todos tuvieron contacto pero mira Ana María lo que pasa es que no nos vayamos al pasado porque en las campañas políticas todos tienen contacto pero te voy a decir cuál es el problema si tú como partido estás respaldando a una persona que resulta ser un asesino o vinculado con el narco o por lo menos permitió que se llevaran a 46 muchachos no solamente hay una responsabilidad penal pero hay una responsabilidad política de las personas que lo respaldaron como partido y como personas hay una transferencia de este reclamo en la agresión al ingeniero Cárdenas y cuando decíamos en un principio estuvo a punto de ser linchado es porque el ingeniero Cárdenas de acuerdo con las personas que estaban ahí que le decían hay que irnos hay que salir de esto decían no es que yo quiero seguir marchando ingeniero tiene que irse y no quería irse bueno lo fueron arrastrando hasta que al final prácticamente lo empujaron en su camioneta y lo sacaron si el ingeniero Cárdenas se mantiene como era su intención me parece porque no entendía era tan grande lo que sucedía nunca se había agredido al ingeniero Cárdenas nunca nunca lo habían agredido nadie entonces por lo que representa por lo que representa a él por la marca que es el apellido porque su padre es el fundador de las normales si hay un presidente en la historia de este país que está identificado con este tipo de reclamos sociales es Lázaro Cárdenas al hijo el hijo tiene hasta marca es una de las altas históricas en este país estábamos hablando antes de entrar al aire Raimundo tú mencionabas Juan Pablo estábamos comentando yo siento como estamos muy que se está calentando el país creo que fue lo que dijiste y déjame expresar como veo yo todos estos eventos desde una óptica de seguridad nacional cuando tú creas estas estructuras democráticas por ejemplo cuando tienes partidos para que tú puedas tener paz social tienes que asegurar que dentro de esos partidos haya cabida a los extremos la extrema izquierda la extrema derecha para que puedan expresarse mediante los mecanismos de la democracia lo terrible que está sucediendo en este momento con la izquierda y estas divisiones que ese espacio que podría darle un paraguas a todas estas expresiones aún las más violentas de la izquierda mexicana se rompió porque el hecho de que el gobernador era del PRD aunque muy vinculado al PRI que el presidente municipal era del PRD y que fue respaldado por la cúpula del PRD que fue respaldado aún por Andrés Manuel López Obrador en un momento dado y está y escribiendo los reclamos que se empieza a ver en contra del PRD está fracturando o sea todos estos grupos que de una forma u otra estaban dentro del paraguas de la izquierda mexicana ya no encuentran cabina entonces su expresión va a ser de violencia algo más que se amplía lo que tú estás diciendo que me parece muy pertinente no nada más es la izquierda aquí con el ingeniero Cárdenas a su izquierda iba una persona de una camisa clara rosa clara él es salvador Nava salvador Nava Martínez él es hijo de don salvador Nava este gran luchador por la democracia potosino que es un símbolo en la lucha por la democracia en este país en los últimos 40 años el doctor Nava ya murió su hijo que también ha estado muy cerca de Cuauhtémoc Cárdenas entonces ahí teníamos dos emblemas uno por lo que representa el apellido de Nava en la lucha democrática en el último medio siglo en este país y el otro es Cuauhtémoc Cárdenas mira ahí está ahí está Adolfo Gilles a la derecha y está salvador Nava a la izquierda entonces ahí tenemos dos personas que durante porque también el hijo del doctor Nava no es simplemente el hijo también él continuó la lucha del padre han realizado un trabajo por la democracia de este país que gracias a ese tipo de trabajo como la de muchas otras personas pero que son son icónicos en esto que fueron líderes que fueron generadores de movilizaciones existe lo que lo que pasó ayer incluso el tipo de agresión que recibió el ingeniero Cárdenas ayer es resultado de su propia lucha donde voy que lo que lo que estamos viendo de una manera acelerada en los últimos días es lo que se le llama anomia y por eso la importancia de la agresión y aquí lo que preocupa es que los pasos que tome el gobierno federal y ahorita vamos a ver las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto no te puedes equivocar no sé por qué no vemos cuáles fueron los comentarios qué fue lo que dijo el día de ayer el presidente creo que vamos a un corte vamos a un corte y regresamos con eso ok ¿sabes qué? eso fue esa pregunta animales extintos las especies de agua dulce disminuyeron 76% los animales terrestres se redujeron un 39% el dato útil para comentar en el café gracias a un gran esfuerzo y trabajo cotidiano en la Ciudad de México hemos logrado avances significativos para mejorar nuestra calidad de vida presentamos la política de recuperación del salario mínimo una propuesta para lograr un aumento justo y que nos permita a todos estar mejor seguimos trabajando por nuestra querida Ciudad de México la capital de todos los mexicanos el primer paso es ir a tu clínica chécate, mírete, muévete chécate, mírete, muévete recuerda más vale prevenir de los泊idos en la Ciudad de México y que en la Ciudad de México Me sobró un segundo. Para mejorar tu vida. La Vida de Cine presenta... ¿Niño? No, señor. ¿Mío? No, señor. Cuando éramos niños, siempre nos decían que una cigüeña nos trajo al mundo. Pero hay otra historia que jamás nos contaron. Ten cuidado. Diviértete como niño con estos dos grandes comediantes de la época de oro del cine mexicano. La cigüeña distraída. Tómalo con calma, viruta. Y que fuera para tanto, mano. Domingo, 18.30 horas. Proyecto 40. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Ciudad de las Ideas 2014. Séptimo Festival Internacional de Mentes Brillantes. Change the World. Si tú pudieras, ¿cómo cambiarías el mundo? Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre. Puebla. Change the World. Change the World. Es hora de cambiar al mundo. ¿Cómo se describe una historia de modernidad en un lugar con tanta tradición? Ven a Puebla y descubre cómo ha cambiado. Rescatamos la belleza del centro histórico con sus fachadas e iluminación. Construimos el paseo del río Autoyac y lo conectamos con un parque lineal de 8 kilómetros totalmente vanguardista. Llega por autopista. Los nuevos puentes y rehabilitadas avenidas te facilitan el viaje. Ven a vivir la historia moderna de Puebla. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Es San Bernabé. Una de las zonas más marginadas en Monterrey y Nuevo León. En terrenos que fueron basureros, se levanta un macrocentro cultural y deportivo. Aquí, más de 200 mil personas tomarán cursos, talleres y diplomados en 15 edificios y 6200 metros de construcción. La obra la inauguró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente habló de la seguridad pública. Dijo que el gobierno de la república trabajará con las autoridades locales, más allá de su origen partidario. Cuando advertimos señales de debilidad institucional en algunas partes de nuestro territorio, del territorio nacional, Nuevo León es un ejemplo de cómo cuando hay crisis y hay problemas adversos o adversidad, hay voluntad y capacidad para superarlos. Lo que quiero dejar ante todos ustedes claramente acreditado y comprometido es la voluntad del gobierno de la república de trabajar al lado de los esfuerzos locales, de sumarse a la voluntad y a un trabajo efectivo y real por concretar distintos proyectos. El mandatario entregó apoyos del programa Prospera. Esta suma de esfuerzos, de voluntades, que van más allá de un compromiso retórico, que es real, que es efectivo, se siente en distintos ámbitos. Porque trabajamos para que nuestras sociedades tengan calidad de vida. Impulsar una política social que permita que los sectores menos favorecidos, de mayor rezago social, se puedan incorporar a la actividad productiva. Acompañaron al presidente el secretario del Trabajo, Desarrollo Territorial y Urbano, el gobernador de Nuevo León y la secretaria de Desarrollo Social, quien informó que en el estado se han entregado más de 46 mil pensiones a adultos mayores y 199 mil mujeres ya son parte del programa Jefas de Familia. En este polígono, presidente, hemos llegado a un acuerdo, a un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para iniciar un proceso de diagnóstico y análisis en todas las 20 colonias que suman esta región para poder ir de manera muy precisa, con tiros de precisión, a combatir la pobreza urbana y particularmente la pobreza extrema en esta región de Monterrey. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Hubo demasiada información en este evento ayer en Monterrey, pero de lo que hay que rescatar, porque entra presidente en este contexto, es cuando el presidente dijo que reconoció que hay debilidad institucional en varios estados, en varios estados. No abundó el presidente en qué estados. De alguna manera, ya lo había dicho en una entrevista reciente en el país de Madrid, donde añadía entre los estados con problemas, Jalisco. Pero regresemos un poco al contexto en el cual habla de la debilidad institucional. No son discursos fortuitos, no son momentos espontáneos, no es una entrevista que le hace o que le gritan y él responde. Es una frase perfectamente calculada y entendiendo un poco la mecánica de los políticos que tiene también destinatarios muy precisos. ¿De qué puede estar hablando el presidente de la República en este momento? De Guerrero. La debilidad institucional se encuentra hoy ejemplificada en Guerrero. Está el caso de Iguala y por eso está todo el gobierno federal, pero el gabinete de seguridad, pero hay un despliegue en todo el territorio. Hablábamos nosotros desde el martes de la estrategia del gobierno federal y hablamos de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas que están haciendo una ocupación territorial, no están únicamente en Iguala, está la marina ya a cargo de las costas, está el ejército a cargo de sierras y a cargo de todo lo que es la parte de la montaña. Es decir, las fuerzas armadas están actuando en términos de seguridad nacional. A ver, María, porque lo que han hecho, lo que están haciendo es encapsular al Estado. Entonces, ¿cómo van a trabajar? ¿Sabes qué? Ese comentario, yo creo que si no lo pone uno en contexto, hay debilidad institucional. Aguas, gobernadores, mensajes son para ustedes. Sí, no va para uno nada más. No, no va para uno, va para varios. Y dos, también hay que decirlo, cuando hay que ir a Nuevo León, sí ha habido grandes éxitos en Nuevo León en contra del crimen organizado y la violencia, pero eso no garantiza que eso no vaya a cambiar de un día para otro, especialmente viendo los operativos en Tamaulipas. Entonces, parte del problema de declarar éxito y de fortalecimiento en el Estado en contra del crimen organizado es que en cualquier momento se te puede desbaratar todo el esquema y empieza lo que pasó en Guerrero, lo que pasó en Iguala. De un día para otro se incendió el Estado. Gran lección para los gobernadores. Que a ver, los alcaldes que están medio raros, mejor vamos a ver, vamos a verificar. Si dormimos bien o no. Sí, no, que hagan su chamba. Oigan, en información de última hora, le informamos que el gobierno de Hong Kong anunció que va a cancelar el diálogo agendado para el día de mañana con los estudiantes que protestan en pro de la democracia. Las autoridades del país aseguraron que esta determinación responde al plan de desobediencia que lanzaron los manifestantes hace un par de horas. Los estudiantes dijeron que no cesarán la ocupación en las calles e hicieron también un llamado para que más ciudadanos se sumen a las movilizaciones que perdieron vapor en los últimos días, pero al parecer están de nueva cuenta tomando fuerza a ver qué pasa con el gobierno de Hong Kong y el gobierno de Chile. Hijo, y es otro tema que lo quitamos del tintero por todo lo demás. Sí, esto acabó. Regresa, regresa, no hay problema. Nos vamos, Raimundo, nos vamos a la maría. Nos vamos. Gracias a todas las personas que nos mandaron mensajes y recibimos muchos mensajes del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Buen día a las 7 en el primer café. 2014, cambios fiscales, sistema fiscal y cómo cierra este año. ¿Cuáles son las expectativas para el 2015? De este más vamos a platicar con el licenciado Carlos Cárdenas. Él es especialista fiscal e integrante de la Comisión Nacional de Contadores Públicos. En materia fiscal 2014, ¿cómo estaríamos concluyendo el año? ¿Cómo lo visualizas? Este es un problema que yo he venido señalando. Concretamente, el INEGI ya reconoció, no lo había hecho, pero ya reconoció que del total de los participantes en la economía, el 60% está en la informalidad. Claro. Entonces, con un tamaño de economía informal de ese nivel, pues es muy difícil ir adelante con cualquier esquema fiscal. ¿Habría todavía que darle oportunidad a este programa? ¿Qué tanto tiempo, si no para irle obviamente haciendo ajustes? Yo creo que este es del tipo de casos que se requiere un monitoreo permanente para ver cómo se va a desenvolver en el programa y en su caso de ser necesario hacer los ajustes que correspondan para poder llegar al objetivo al que se quiere llegar. ¿Qué sea más fácil? ¿Qué sea qué? Bueno, desde luego, algo que debe de contribuir al éxito del programa es que su implementación sea sencilla, que sea de fácil implementación. Carlos, ¿cuál sería el acierto y todavía un poquito el foco amarillo que habría que apretar en materia de fiscal para todos los contribuyentes que hoy día pagamos impuestos? Pues por un lado, yo creo que tiene un gran mérito el que se haya abordado el tema de la economía informal. Por otro lado, yo creo que sigue siendo un reto el tema de la competitividad de nuestro esquema fiscal y eso no es que lo diga Carlos Cárdenas únicamente. Si vemos el reporte reciente que acaba de emitir el Foro Económico Mundial, pues la verdad, nuestro país está rankeado en un lugar muy lejano de 140 países que se analizaron. Estamos muy en la cola en materia de competitividad en materia fiscal. En concreto, sin lugar a duda, 2015 sería interesante en materia fiscal esperemos que haya ajustes y que esto sea en pro y beneficio de los mexicanos.